Yo no sé cómo explicar lo que les voy a contar sobre lo que siento hoy Por una chica es bastante singular y con su senso al andar En sus redes me atrapó, ¿quién lo diría? Con su mirada me enloqueció y cambió mi vida Con ese sabor a libertad tatuado en la sonrisa Ya no miro el reloj, ¿qué importa si el tiempo ya pasó? Solo quiero estar con ella todos los días No hay respuestas que buscar, ni acertijos que adivinar Solo déjate llevar por la corriente universal Si tú quieres libertad, yo te la puedo dar Solo tienes que mirar con atención hacia arriba Miles de estrellas verás y planetas conquistar Con solo, con solo, tu sonrisa Escucha el viento hablar, siempre dice la verdad La luna no brinda igual, si tú no estás Si el universo constiró para encontrarnos tú y yo Estoy seguro de que el tiempo hará el resto por los dos Sé que el momento llegará No me gusta esperar Y si tengo que esperar, solo por ti lo haría Solo por ti lo haría Si el universo constiró para encontrarnos tú y yo Estoy seguro de que el tiempo haría Estoy seguro de que el tiempo hará el resto por los dos Sé que el momento llegará No me gusta esperar Y si tengo que esperar, solo por ti lo haría 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 Gracias por ver el video.